Porque me curas, si tú me enamoras, no hay loba, no hay loba, sé que tú no es sola, pero no te... ¡Eso es tu! ¡No es tu! ¡No es tu! Estefany Joana Plata González, número 1, línea defensiva. Maezones Puebla, número 3, 4, 0. Tán Lice Sánchez Moreno, número 4, línea ofensiva. Erika Gallón Campuzano, número 6, receptora. Ingrid Durán García, línea ofensiva y defensiva, número 7. Airemos López Labrador Pepeño, número 15, centro. Y a las líneas de baicordes convenientes, número 18, línea defensiva. Gabriela González Broca, número 19, línea defensiva. Mariana Pérez Campañeda, número 12, receptora. Mónica Guadalupe Cabrera Saldoval, número 21, corredora de la de Marcos. Claudia Melina Vega Mujías, 22, corredora. Jessica Marbet Carmona Gómez, 24, línea ofensiva. Carmen Césarés, Maldonada. Mi número es el 26 y soy corredora. Claudia Paulina Ramírez Chávez, mi número es el 27 y soy contra el 25. La navegación sobre las dones, número 28, corredora. Soy Mónica Caridad Luna, soy línea defensiva, soy el número 17. Sobre todo lo barro de los huertos, número 4, seguiremos, profesor. Airema Galarro Cabrero, número 57, y soy línea defensiva. Esmeralda Valderas Hernández, número 58, soy nose. Gabriela Segura, 87, K, la parada. Mi nombre es Claudia Romero, soy el número 80 y soy corredora. Lizeth Cortés Romabe, número 86, recetor y corredora. Mariela Maldonada Valorama, 16, recetor. Lucía La Celica, 7, número 13, línea defensiva. ¡Arriba! ¡Ah! ¡No! ¡No les molestaremos duro, 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 duro!